Presentan unas grandes oportunidades para todas las entidades, desde pymes, centros tecnológicos, universidades y grandes empresas para seguir investigando en temas importantes para la lucha del cambio climático y ofrecer nuevas soluciones de movilidad actual y futura. En este ámbito las políticas se van a integrar un poquito más a nivel general y esto es algo que Horizonte Europa recogerá. Horizonte Europa será una evolución o una revolución de las prioridades anteriormente marcadas, pero los nuevos objetivos de I+.D. estarán en línea con la descarbonización del sector de transporte y poner el ciudadano en el centro. Pues les aconsejaría que se animen a dar el salto a Europa para colaborar y competir con los mejores porque adquirirán un conocimiento importante para ellas, tanto para su negocio como para seguir investigando en estos temas tan importantes. ¡Gracias! 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 Gracias.